¿Todo bien? ¡Está en alerta! ¡Un soldado de asalto a nuestro enemigo! Nuestro bando está a la cabeza. Aquí hay primeros auxilios para ti. Nuestro bando está a la cabeza. ¿Quieres que te cure esas heridas? ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡Primeros auxilios! ¡Que te pongan un vendaje! Le haría esas heridas. ¡Allá está el doctor! ¡Ese es un explorador enemigo! ¡Ahí hay algo! ¡Primeros auxilios! ¡Quédatelos! Gracias. ¡Sí! ¡Un agregador! ¡Ahí un doctor allá! ¡Esta es una metralladora del enemigo! ¡Es uno de sus exploradores! ¡Sale una granada! ¡Explorador avistado! ¡Esto es una metralladora del enemigo! ¡Mimeros auxilios para ti! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! ¡Esta es una metralladora! ¡Dip principal! ¡Una metralladora es el enemigo! ¡Necesito redutime! ¡Nuestro blado está dentro! ¡Ahhh! ¡Emplorador enemigo a la vista! ¡Doctor enemigo allá! ¡Estoy viendo al doctor! ¡Emplorador enemigo! ¡Te haré un doctor enemigo! ¡Ey de nuevo! ¡Aquí está! 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 ¡Cuidado! ¡Un doctor! ¡Alcanzo a ver un doctor! ¡Es el enemigo! ¡Ya casi ganamos! ¡Aquí está! ¡Vean allá! ¡Un doctor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Un doctor! ¡Aquí está! ¡Maldito señor! ¡Aquí está! ¡Ametralladora! ¡Apresúrese! ¡Estoy viendo al doctor! ¡Doctor enemigo! ¡Allá! ¡No! 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 ¡Hay un doctor allá! ¡Un explorador! ¡Esta granada es para ellos!